Hola que tal, bienvenidos a una nueva reseña de este canal aromas y remembranzas, yo soy Jorge y me gustan las fragancias. Para esta ocasión traigo conmigo para compartirles este aroma de la casa Zara, llamado DNWR o DNWR. Este producto no tiene como tal un año de producción, al menos no lo pude encontrar directamente, sin embargo en la caja viene señalado como que es un producto de este año de 2021. Quisiera pensar que así es, la verdad no tengo ese dato. Esta es una presentación de 90 mililitros y aunque el frasco bastante elegante y bonito, viene señalado, trae grabado la palabra parfum en la parte posterior, pues la caja viene señalada como que es un eau de parfum, sin embargo la duración deja mucho que desear. Su país de origen es España, tiene un costo aproximado aquí en México de unos 25 dólares. Es una fragancia que pertenece a la familia olfativa cítrica tónica para hombres y mujeres, es decir, es una fragancia que podemos considerar como unisex. Tiene una gama de notas pues bastante escasa, hablamos de que solamente se señala que tiene notas de bergamota, lavanda y romero. Sus acordes principales son el acorde aromático, el fresco especiado, el cítrico, el acorde de lavanda y el amaderado. Tiene una estela moderada y tiene una longevidad de leve a moderada también que puede ir rondando unas dos horas y media a tres horas. Es algo bastante ligero en cuanto a su longevidad, tiene poca duración realmente. El nombre es bastante peculiar, realmente no tiene como tal un significado que haya encontrado. Por lo que estuve yo investigando, DNWR es una de las 75 marcas propiedad de industria de diseño textil, o sea, de Inditex. Y bueno, podría ser incluso nada más la abreviatura o la contracción de DNWR o ropa de mezclilla, como podríamos llamarle también. Como opinión personal, esta es una fragancia fresca, nada compleja, con un agradable aroma. Pero, que tiene una duración muy baja. Ya cuando está en su secado, se perciben notas muy herbales. Tiene una salida cítrica, pues, propiamente por la bergamota, es lo más llamativo, que va a durar unos minutos. Estamos hablando de, al menos para mí, unos 15, 20 minutos. Ya para la media hora ya está decayendo bastante y se siente muy cerca a la piel. Posteriormente, la siguiente hora, hora y media, ya va disminuyendo mucho y, pues, para las 3 horas ya no tienes nada, este, pues, para recordar a la fragancia. El aroma me parece bastante bueno, es rico realmente. Pero lo que más le pega a este aroma, a esta fragancia, pues, es su duración. Si bien decía, el frasco señala parfum, la caja viene referida como eau de parfum, sinceramente, esto es un eau de toilette bastante ligero, casi tirando a uno fresh. Pero aún así, creo que es bastante rico, bastante, pues, disfrutable esta fragancia. Creo que, si no es una, si no es algo como que la quieres utilizar para un evento importante, una salida especial, pues, igual y la puedes disfrutar en casa. Es, es un aroma rico de verdad, pero, pues, poca, muy, muy poca duración, sinceramente. Entonces, no sé realmente qué tan válido pueda ser para alguien tener una fragancia con un muy buen aroma, pero con una duración muy, muy escasa, muy, muy, muy escueta, este, literalmente. Ahora, yo lo he estado probando en clima cálido, no sé si para un clima más frío pudiera esto durar más, pero realmente no, no pienso que pueda tampoco, así como que duplicarse o triplicarse directamente, este, su, su duración. Pero, es un aroma bastante, pues, rico, realmente. Momentos para utilizarse, si esto durara un poquito más, creo que sería una fragancia todoterreno, te serviría para muchísimas, para muchísimos tipos de eventos que pudieras tú disfrutarla. Pero, realmente, pues, deja mucho que desear la duración, nada más. El aroma, yo creo que quienes lo han percibido, quienes han olido esta DNWR de Zara, yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que es un aroma muy rico, muy herbal. Pero, realmente, en cuanto a la duración, no sé, creo que podríamos, digamos, que dejarla pasar, este, por otras fragancias que tienen el mismo costo, incluso, ya sea de Zara o de otra, o de otra casa comercial, y que tienen una mejor duración. De ahí en fuera, pues, creo que no hay mucho más que comentar sobre este aroma, que es, pues, bastante, bastante lindo. Y, bueno, la caja, ni se diga, creo que la caja y el empacado sale muy de lo convencional, de lo que tiene ya la línea Zara, en cuanto a las fragancias, este, como las conocemos. Bueno, pues, en fin, esto es lo que yo quería comentarles respecto a esta fragancia, una fragancia de aroma muy rico, muy agradable, fresco, herbal, cítrico, pero con una duración que, pues, realmente, para mí no, este, no, no, no me convenció. Y, bueno, pues, muchas gracias por ver esta breve reseña, y recuerda que el aroma que hoy usas dejará remembranzas en la memoria. Hasta pronto.